Como recién de los estrenos argentinos, aunque ahora entre los tres que quedan también hay estrenos argentinos, pero en colaboración con otros países. Tenemos una comedia romántica peruana-argentina y otra película que es más colombiana que argentina, pero también tiene aporte nacional. Y Pantera Negra, súper interesante. Arrancamos con una de las comparticipaciones, en este caso con Encintados, que es una comedia romántica con Perú y Argentina, que tiene como protagonistas a Martina y Sofía. Ellas son parejas, son jóvenes peruanas, de Lima, y llevan un par de intentos de inseminación artificial para que una de ellas quede embarazada, pero sin suerte. Benjamina Madeo es Facundo, un argentino que está de viaje espiritual por Perú. Y ellas deciden aprovechar al argentino, Martina tiene un encuentro fugaz con Facundo y desaparece de su vida. Facundo se entera más tarde que ella está embarazada y decide que quiere ser parte de ella. Nuevos tiempos, nuevas formas de amar, aunque en esta película con muchos estereotipos del pasado. Rebelión particular, viaje por la vida de Joe Arroyo. ¿Quién fue Joe Arroyo? Una voz inconfundible de América Latina, colombiano, fue estrella mundial de la salsa, gran héroe de la música folclórica de ese país, creador de un sonido único y dueño de una gran popularidad. La película pone el foco en su creación y en su oscuridad, mostrándolo en habitaciones de hotel, en soledad, bajo un montón de drogas en muchos momentos, en lugares lúgubes. De por ahí va esta historia de rebelión. Pantera Negra. La aparición de Pantera Negra en el año 2018 explotó, sobre todo en Estados Unidos, dejando en claro cómo era de importante y cuánto se esperaba que hubiera un superhéroe negro. Y que además era líder de una comunidad africana súper desarrollada que había permanecido en secreto. Este capítulo, esta segunda parte, abre con el duelo y entierro de Pantera Negra, como un homenaje al actor, al actor real que murió en el año 2020 y que lo personificó Chadwick Boseman. Y mientras en Wakanda, este pueblo, lo lloran y desconfían de los humanos blancos, aparece otra comunidad. Así, la franquicia se da la oportunidad de generar otra comunidad, de que en este caso también permaneció en secreto, pero en el fondo del mar, que tiene contacto con los mayas, sí, con los mayas mexicanos, que también tiene sus exigencias. Dos horas, 40 minutos, donde el drama permite muy buenas actuaciones, de Angela Bassett, de Lupita Nyong'o, Latisha Wright, y también de muchísimas buenas escenas de acción. La verdad me pareció muy interesante esta Pantera Negra, esta secuela, Wakanda por siempre.